Asimismo el licenciado Juan Bosco Castro de la Secretaría de Turismo El licenciado Juan Bosco Castro de la Secretaría de Turismo El licenciado Juan Bosco de la Secretaría de Turismo Tesco Guanajuato, Bicentenario, tu lugar en la historia Tesco Guanajuato, Bicentenario, tu lugar en la historia Tesco Guanajuato, Bicentenario, tu lugar en la historia